Muy buenas, hoy os muestro cómo hacer un postre fácil, rápido y muy rico. Vamos a necesitar 250 gramos de yogur griego, 6 u 8 cucharadas aproximadamente de azúcar avainillado, 2 claras de huevo, 80 mililitros de nata para montar o crema para batir, 3 hojas de gelatina neutra y agua fría. Para terminar esta mousse podemos utilizar lo que queramos. Yo voy a usar un poco de mermelada de naranja, unas cerezas y unas hojitas de menta. Empezamos cubriendo las hojas de gelatina con agua fría para que se hidraten y reservamos. Con una batidora montamos la nata. Recordad que la nata debe estar bien fría. Y reservamos también. Lavamos y secamos las varillas de la batidora y montamos las claras. Cuando estén bien firmes, reservamos. Calentamos 60 ml de agua en un cazo. Cuando empiece a hervir, echamos la gelatina que ya debe estar hidratada y removemos con unas varillas hasta que se deshaga. Retiramos del fuego y reservamos. Ya tenemos todos los ingredientes preparados y ahora toca mezclarlos. En un bol grande ponemos el yogur griego, agregamos el azúcar avainillado y lo removemos con unas varillas. Ponemos la gelatina y removemos otra vez. No queremos que la gelatina se enfríe porque si se enfría nos quedarán grumos en la mousse. Incorporamos la nata y removemos. Por último, ponemos las claras y mezclamos hasta que todo quede bien integrado. En este momento podemos probar la mousse y ponerle un poco más de azúcar si la queremos más dulce. Repartimos la mezcla en 4 copas y dejamos reposar en el frigorífico como mínimo una hora. Antes de servir, decoramos con un poquito de mermelada. Podemos calentar unos segundos la mermelada en el microondas para que así sea más fácil de extender. Y por último, unas hojitas de menta. También podemos presentarla con unas cerezas. Y listo, un postre muy fácil de hacer y refrescante. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Como siempre os dejo todos los ingredientes en lococinadoyo.com. Además, también podéis visitarnos en nuestra página de Facebook y Twitter. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Chao.